No hay una mano Ahí está mando a dos Claro Invade, ¿no? Claro Hombre, claro Si no, ya lo voy yo solo Tienes que hacer lo que hice yo Bueno, vamos allá Brasil La 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 la... Pero para donde vas Oscar? ¿Como que para donde voy? No se Pue en su... Pue en su... Pue en su... Siempre pone en su... Pue en su... Pue en su... Ay, a los midcon ya subo Eso si que tiene peligro Bua, le lanzo el gancho a ese... Bueno, nos han visto Seguimos, seguimos Pero nos han visto Que no nos han visto Mira ese... Aquí tampoco Bailamos Pero como nos han visto Oscar Pero... Vente aquí A ver, venga el chaval A ver que estoy... El equipo se nos va? Se nos va, se nos va No, no, nos quedamos aquí Ahí en el ward Hola, buenas tardes Ramón Venga Venga Fuah Te hace counter Ya niño, yo te pongo aquí una torretita y me piro No, que le das oro Te lo ha dado 10 de oro Ya la protejo Pues me prendo la E No, le has hecho una pelotilla como a tu El que me ha muerto Que melena estoy Que bonitaso eh ¿Tú en quien vas? Con hemerdinger en el top Si He dicho que se ven al top Pues se ha empezado en top No No Tenía miedo No, que le digo que no al aaron Porque me ha dicho Yyyyyyyy Y luego el Javi Yyyyyy Pues os jodéis Y me aguantáis el inteo aquí arriba Que me da igual donde aguanto Cuando tengáis a un mundo 20-0 Ya no lloraréis Ya lloraréis Ya lloraréis Ah, ya te pones tu culpa Y que fueron a Fior al mundo Si, pero a ver quien lo baja Yo El mundo El mundo El mundo esta muy fuerte Este es su meta Muy bien La barra se defía como Otra vez Otra vez ¿Ves? Hay un minion por delante Pero La bala este le dirigía ¿Para qué? Buah Tendana de meta Y no Mi fortuna tiene Nuna Osea que se acabaron las cosas Ojo ¿De los dos que se quedan parados? ¿Los de los dos que se quedan parados? eso lo ha gastado en nada ¿como te sobra? bueno señores yo creo que me voy yendo que os dejo con vuestro rank que os dejo con vuestro rank mañana hablamos adiós mañana te has quedado un poco solo eh igual les he quitado ya piensa en el lado positivo te tengo traumatizado al mundo cojo unos cuantos minas, te curo y aquí no pasa nada, déjame ese gracias un traumatizadito le tengo mirale, mirale que batalla intensa de junglas eh una broma a ver a ver si se le va el protocol igual pesado el trinda tío pero bueno ay ay que pasa ay que pasa eso digo ya ay llevo 0 de 15 no se vi mi daño o sea que mira es que tengo lag es tuyo alba madre mía madre es que en medio de que lo ha jugado de nada si bueno que vergüenza como se siente sucia mas aun si que interesante que es real esto me he marcado un ganchaco ahí ahí y jaen de musgo es que esta en mi linea vamos a que ponemos a ver Oscar como te lo explico vamos vamos esto estaba guardeando ya quieres que haga y 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 que te pasa a ti y 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 para allá y darle eso y y he visto la trota que es que le daba si 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 tiramos en medio y 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 si no confío en mis tímites el exilio pero a veces es que da igual, osea, es que mira este no, este, me habría hecho el tono no, eso pa' pussis pa' pussis, no es genial, no que soy pa' pussis te voy a... yo voy a pecho, loco ahora no podrías bajar estoy subiendo Lola, tira estoy más criado, pero enojo que divertido es es que el malzajar me da un miedo con el ulti mira un silencio todavía mira y ya está, ya está muerto, niño que matará poca broma, estoy fedando el mundo aquí voy a tener que hacer la baja del rey soy un ninja jejeje un regalo que lo has llevado si, con un gancho parame WTF el yeti conoce el camino que cuando lleva la R, tío se va bajando que empuente si le quitáis el escudo a manza le puedo tirar la R es que se pasa las putas retas con los huevos del mundo, ¿sabes? es como hostiaza vale y tan pichi yo no podía, ¿eh? cuidado, cuidado con el mundo voy bajando, ¿eh? esta mundo aquí voy bajando no, no, no si, 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 se va al mundo no, te digo que no, que meta no yo voy a Viene Ahí va Qué desgraciado Yo prefiero Alba Gracias Asuka Aunque sea muy mala Gracias Vale, voy a intentar coger a Chumper Pero Alba, ¿se ha salvado? Sí Muchas gracias Me podría haber cargado a uno A ver Viene aquí Viene aquí Viene aquí Viene aquí Viene aquí Dice que no te cogerá la internet A mí me la has cogido Me tiene corbusilla Voy a morir Uy 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 Se está tomando en serio lo de las misiones No sé Jojo, siempre vas atrasadito, eh Es verdad Es que ¿Para qué juegas con nosotros? Búscate uno de amigo No, bueno Uy No sé para qué se ha tirado la AR Oye, no me dejéis solo con esto, hijo de puta No Hombre, no Si quieres Y nada, que rapilla es ella Uy Me ha hecho el día Se escapará Esto vas con... Con retraso Os doy a saltar Os doy a saltar o le tiro al lado Que no... Que no, madre mía, te digo Yo a ti que sí Por dios Me he quedado sin mana Al final pillaremos todos Vamos Vamos por dentro Vete, vete Bueno Me he despucheado, que ha pusheado mucho El daño A mi me hace counter tot Tío, aquí Me he quitado todo el mundo de las carreteras De pie Sí O sea, que niña Espera, niño, que tengo que... Es que... Ven a Javi Ven a Javi Te suben Sí, está viniendo este Vamos... Chapeño Que miedo en el cuerpo le ha entrado Si además hay tres, yo voy a pensar que estaba lleno La ha trabado Eh... Te he jamiado Hay atrás más buena que han hecho Sí ¿Nasur? Tenemos que ir al torre inmediato Venga Ah, me he dejado a mi fortuna Sí Me he dejado a mi nasur Vamos para allá A mi fortuna cuando se ponga a tirar herro le pongo el muro Me confronto también Vamos para más Te pesa la cabeza en él Sí Pueña Ya ¡Gracias! Que Mira la mía de ti que fuerte va Tengo otro fedeo ahí, ¿ahora? Venga, me ha ganado. Que te pire, que te pire. Joder, adiós. No le pasas mandando un poquito más bien. Me dan todo daño junto, ¿no? Me voy, joder. Muy bien, ¿eh? Se ha muerto. Todo carga, Javi, no tiene R. Ninguno de los dos. Que te aparte. Putos bichos. Llega una copa, ¿eh? Putos bichos, tío. No, 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 no. Le había metido todos los escudos a Jojo antes. Aron, ¿qué botán me hago? ¿Cuál te vas a hacer? ¿Eh? La de hechicero. La de penetración. La de penetración. Ya, ya lo sé, mi mío. Dime ese de los objetos. Tranquilo, tranquilo. Espera. Madre mía, ¿quién hay aquí? ¿Eh? Un cero sin bot. Eh, dragón. Madre mía, ¿no? Madre mía. A ver, sí. Sí, sí, sí. Te estás jugando a nuestra misión. Eh, eh, eh. Esto. No es tuyo. Vale, vale. Es que no se ha bien formado Hola, hola, niño A ver, no busques pelea Si, hombre, claro Tengo miedo Tengo miedo Te han pronto el actor Da vueltas Vueltas, vueltas entre niños Si no te cojo la torreta Digo la linterna Los humilla Es que cuando el ponia se muere el sol ¿Qué hacemos aquí? Yo morir Yo moriré ¿Tendríamos que ir en top? ¿Pues tú ves bot? Me voy contigo a botar No sé si No creo que va a ser más Van a sacar su B No sé si Y morgana Te ha sido mi esfuerzo Venga Ha hecho retirada No, no los carga No me voy a meter por favor Que hablas tío Da mucho asco Nada tío Tío ese guía me va a acabar Joder nos maten pa echar la tonia tío Seguro que llevo casita No me lo creo Que batalla mas Que batalla mas ética en el top tío Como la del bot No puedo si con jorju Es buenisimo De bolingazo Bolingazo Tu puedes Oscar Confio en ti Joder Vamos Aguanta Camero Vamos Oscar tu puedes Tuya eh Aguantazo Aguantazo Pues si El mundo seguro No el mundo lo deja uno de vida Un Grom Un Grom Noo Quien se ha hecho el Grom Yo no No sé No sé No te pones Hala Dobran 6 Saca No te pones Se saló Se salió ¿Debaba? No te pones No tenía ningún.. No poder mas Si mate Por claro que no Es que este jugando que me tenga Da igual Pero vamos a ver que estoy jugando Heimerdinger, tío. Que le estoy preguntando a la Aron que botanfe tengo que comprar. ¿Tú crees que ese mundo te mata por obra y gracia o no? ¿He fedeado yo a mano en poder? Llevo yo 5-12. Bueno, el niño también me ha ayudado, pero... ¡Muy Aron! La verdad es que no te curas, ¿eh? Me ha dado el verdugo. Yo te digo si me lo has hecho. A este no me lo haces dos veces ya. Yo tengo los recuerdos de Lord Dominic también. Que se ponga tonta ahora. Vaya, casi. ¿Me he cargado al Trinda? Estoy un poco muerto, a lo mejor. Me hincho pa' petar. Que truque eres, jordo. No juego más contigo. No juego más contigo. No tienen ulti. Vuelvo. Porro de la patata. Hasta el trinco. Está muy solita, ¿eh, niña? Sí, lo veo yo. El Drake. Eso está bien cuenta. Sí, claro. ¿Es un dragón o no? Sí. ¿Es un dragón? Pon un lugar ahí, por fin. Javi. Cuando pueda. Sí, no tengo. Ni, 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 ni. Ni, 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 ni. A ver, esta pelea la necesitamos a Javi. Para atracturizarse. Adiós. 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 Y ahora exploto yo. ¿Aaron, no flotas esto a mí? Vamos a ver sus sentimientos. ¿Loop? Sí, pero ya no ha muerto. A lo mejor se va a dar mal. Estamos muertos, Oscar. Que voy con TP. Paz. Paz. El estático. No estaba bien. Uff. Verda. No. Se ha callado. Así te quiero toda la partida. Calla, hijo. Este es mi hijo. Ve tú primero, Oscar. Yo tengo miedo. El dragón se lo habrán ya. No se puede. Vámonos, Oscar. ¡Hala, hala, hala! Hay que pisarse. ¡Ay! Yo voy a matar a Locke. ¿No caen los buffos que yo quiero? Nunca. Nunca. Como voy al blue, no llego. No está. Como voy al blue, no está. Este sí. A ver, ¿cómo me cuesta? Se ha escondido. Sí. Me ha trolleado. Mira, un TP. ¿Son vuestros? El mundo no está. Y nuestro buffo que está. ¿Qué está? No. Hyah. Suscrib 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 Hostia, tengo miedo Corre niño A ver, el juego, el juego Cuidado Ven aquí para acá Buena Cuidado con este Ese tiene el tierno hasta acá Que muere Muga Que si que ya sabes Si le pegamos entre 200 Tiene que... Tía Buena esa Si, si Te muere Han 5 segundos Trinda 1 Pero... Tal, tal Trinda El equipo ha destruido una carretera El equipo ha destruido una carretera El equipo ha destruido una carretera Yomun No me lo como también Yomun Y luego subimos Y dejo al Nasha Pues vamos por el medio primero Bueno, yo voy abajo y me encargo a uno Ahí va Ahí va Buah 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 Hay que estar juntos Hay que estar juntos Unividor Unividor Hay que vender Unividor 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 Ha sido destruido Tira R Enseñe Madre 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 Gracias por ver el video.